La gobernadora política departamental Victoria Gutiérrez participó en una reunión donde se brindaron detalles de la Liga Nacional de Fútbol. El presidente Adonorem del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, nos convocó a los 14 gobernadores y a los alcaldes de las cabeceras departamentales también para realizar el lanzamiento de la Liga Nacional de Fútbol. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Junto con nuestros alcaldes de las cabeceras, vamos a coordinar el poder crear nuestro equipo departamental y hablábamos con el alcalde Oscar Parada de poder convocar a los 18 alcaldes para conformar este equipo departamental que estaría jugando en la Liga Nacional de Fútbol. La gobernadora política departamental Victoria Gutiérrez mencionó que este proyecto será exitoso y favorable para los jóvenes unionenses. Vamos a sentarnos con el alcalde, vamos a coordinar para poder crear nuestro equipo departamental para que pueda participar en la Liga Nacional de Fútbol. Esto pues el presidente también lo ha dejado a opción de cada departamento, si se constituye solo con la cabecera o con el resto de municipios. Yo soy de la idea de poder incluir al resto de municipios y al alcalde también, así es que vamos a iniciar estas coordinaciones. Ya luego también lo que es el nombre, lo que es el logo, ya eso va a depender de la directiva departamental que va a estar coordinando este equipo. En este primer momento fue la primera reunión para coordinarlo, para el presidente así el lanzamiento. Además, uno de los objetivos principales de la Liga es dignificar el fútbol, por lo que se implementará seguro médico y becas de estudios para los jugadores, capacitación constante para entrenadores y árbitros. Informó Paranoti 9, Kenency Velásquez.